Einer, la vieja escuela, sigue siendo el más duro, el papi de las nenas, brother family. Desde el párrafo me encuentro yo en cama, con la ventana abierta, admirando el panorama. La música de fondo la hago yo con ganas, mezclando el sonido que le gusta a esa dama. Es como los besos de una estrella de la fama, me buscan porque tengo en verita con mi pana. Prepárate muñeca que nos vamos pa' la Habana, que nos vamos pa' la Habana. Soy el papi de la nena pero solo de la buena, directo en estereo así que suban sus antenas. El rey del escenario está inereguesena, cuidado no te agites porque esto da que quema. Soy el papi de la nena pero solo de la buena, directo en estereo así que suban sus antenas. El rey del escenario está inereguesena, cuidado no te agites porque esto da que quema. Me suelto la greña con la que cada sueña Tengo admiradoras tan altas y tan pequeñas Soy de esas estrellas que le encanta la borrilla Me encuentro yo rodeado con mujeres siempre bellas y lindas Que hermosas se miran todas ellas Papi ya me dice esta noche soy tu dueña Adelante regresa, espera quien es esa Mira que belleza, le tengo una sorpresa Dama, chamaca, póngase en la pila Póngase despierto, pecho descubierto No traigo chones, mentira no es cierto El duro en la mezcla con mi éxito compuesto Demuestro que yo sí sé de esto, enemigo Yo lo mando a rezar el padre nuestro Cuidado, que pasa, me siguen en masa Salgo de huete, directo pa' tu casa Te digo, ven y baila conmigo El baile se mantiene porque siempre lo he influido De ritmo callejero así que súbale al sonido Que el papi de la nena otra vez está activo Soy el papi de la nena pero solo de la buena Directo en estereo así que súban sus antenas El rey del escenario está inereguesena Cuidado no te agites porque esto da que quema Soy el papi de la nena pero solo de la buena Directo en estereo así que súban sus antenas El rey del escenario está inereguesena Cuidado no te agites porque esto da que quema Cuidado no te agites porque es toda que quema Cuidado no te agites porque es toda que quema